Fue en un pueblo con mar, una noche después de un duro viento Tú reinabas detrás de la barra del único mar Cántame una canción al oído, que si voy no para Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos que me has detenido Loco porque me dieran la llave de su dolor Esa noche canté al piano del amanecer, todo mi repertorio Con el quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas Y soñé con sus ojos de cantar, pero no recordé que ni algo esperaba ¡Viva! 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 Y nos dieron las diez y las once Las dos y las once, las dos y las tres Y de escudos a la noche eterno se voló a la luna Y nos dieron las diez y las once Las dos y las once, las dos y las tres Y de escudos a la noche eterno se voló a la luna Gracias 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 Gracias